No te olvides, yo y yo somos amigas, y me duele a solo ti, lo que tanto tienes en la vida. No te olvides, me salió en el olvido, llegaría mi mente, por ver mi amor. No te olvides, no te olvides, yo y yo somos amigas, y me duele a solo ti, lo que tanto tienes en la vida. Que les vayamos, que la gente está, la vocación, que somos de la vocación, que es la vocación, que es la vocación, la vocación. Que les vayamos, que la gente está, la vocación, que es la vocación, que es la vocación, que es la vocación. Que les vayamos, que la gente está, la vocación, que es la vocación, que es la vocación, que es la vocación, que es la vocación. Que les vayamos, que es la vocación, que es la vocación, que es la vocación, que es la vocación. Que les vayamos. Que les vayamos. Hay muchas palabras que se sirven.